El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, presentó la iniciativa Yucatán Seguro, con la que se pretende blindar al Estado con cámaras de videovigilancia, arcos lectores, modernización del centro de comando, un avión y cuatro embarcaciones. El titular del Poder Ejecutivo firmó la iniciativa para solicitar la autorización del Congreso del Estado y obtener un crédito de 2.500 millones de pesos y reforzar con equipo e infraestructura la seguridad en la entidad. Este es un proyecto del que hemos estado hablando más o menos en los últimos seis meses, ¿no? ¿Cómo podemos reforzar nuestra seguridad? ¿Cómo podemos estar un paso adelante del esquema y organizado? Y cómo los yucatánicos no solamente podemos observar lo que tenemos, sino lo podemos implementar. Platicando con los yucatánicos ayer, la realidad es que la tecnología, además de reforzar nuestra comisión, lo que hemos estado haciendo, es lo que nos da las mayores posibilidades de que esto se pueda lograr. Y es así como el día de hoy estaremos firmando una iniciativa que me dará en honor a la Secretaría de Gobierno, María Priz, al Congreso del Estado, para poder solicitarle al Congreso la autorización para poder realizar esta importante inversión en seguridad, que estábamos hablando de una inversión superior a los 2.500 millones de pesos. Se comprarán e instalarán 3.527 cámaras con tecnología de última generación. Con ello sumarían un total de 5.775 cámaras distribuidas en todo Yucatán, además de 119 arcos lectores con la finalidad de identificar y registrar las placas de automóviles que ingresen al territorio yucateco. También se pretende la compra de seis drones tácticos, cuatro embarcaciones para fortalecer la vigilancia en puertos y una aeronave que pueda alcanzar los 33.000 pies de altura y permanecer en el aire más de ocho horas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.